El artivismo nos ayuda a comprender que las lentes por las cuales hemos aprendido a investigar son lentes occidentales. Mi nombre es Karina Vidaseca, soy investigadora principal del CONICET, profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Martín en Sociología y además me fundé y además coordino el núcleo que se llama NUSUR, que es un núcleo sur-sur de estudios postcoloniales, performance, identidades afrodespóricas y feminismos, en la idea de ZUMSAM y coordino en CLACSO el programa Sur-Sur. Tu trabajo aborda temas vinculados al artivismo. ¿A qué se refiere este concepto? El artivismo es un concepto que hace a un movimiento, que comienza a sentirse con más fuerza, al menos en Argentina, inspirándonos en las marchas feministas desde el Ni Una Menos, que estamos hablando del 3 de junio de 2015 hacia adelante, es un concepto que comienza a tomar más fuerza y que está de algún modo también intersectando las expresiones artísticas, activistas, dentro del feminismo básicamente, en las calles y en los escenarios en los cuales transcurren las posibilidades de encontrar el cambio social. Básicamente ligado a eso, pero también tiene como su correlato en la crítica al arte en el sentido estricto o al arte en el sentido clásico occidental. El artivismo son prácticas activísticas que tienen lugar en las calles, pero ligados fundamentalmente a movimientos que están de algún modo interpelando fuertemente al establishment, ya sea al establishment de historia del arte o los museos y sus cajas blancas, hacia una descolonización de los museos, descolonización de los guiones curatoriales y descolonización de las propias agendas feministas. ¿Podrías ilustrar algunos ejemplos de luchas sociales o procesos de cambio vinculados o vinculados al artivismo? Si tuviésemos que dar ejemplos de luchas o resistencias, tenemos muchísimos, porque fundamentalmente está vinculándose no solo la confluencia de los movimientos feministas en la región del Ni Una Menos al Ni Una Más, en Argentina, desde México y también Chile, por supuesto, es como que CONOSUR ha concentrado gran parte de esos nuevos movimientos donde la radicalidad de la potencia está puesto en la constitución de una nueva subjetividad y en el cual también se alude a la memoria, básicamente a pensar los cuerpos como cuerpos archivos o como cuerpos memorias, ¿no? Y eso es ineludiblemente lo que las performances nos ofrecen en tanto lenguajes artísticos, ¿no? Es decir, no hay artivismo sin performance. Básicamente esa es la idea de lo que nosotros al menos consideramos que ese concepto refleja lo que está sucediendo en la transformación micropolítica de las calles. Para ilustrarlo un poco más, ¿podrías compartir algunos ejemplos de artivismo que te hayan parecido particularmente interesantes, como vedores o potentes frente a ciertos procesos de cambio social? Yo trabajo muy ligada a los artivismos que transcurren, donde los cuerpos se colocan en la zona de conflicto, son los lugares de la geopolítica global, ¿no? O sea, partiendo de esa tesis que el guión fundamentalista inscribe en los cuerpos feminizados, ¿no? Tanto sean imperialismos culturales, geopolíticos, globales. Me interesa sobre todo los territorios de conflicto y también ligados a lo que yo llamo las poéticas del mar. Hay un concepto que en realidad entreteje todas estas historias, que es el concepto de poética erótica de la relación. Me interesa, ¿por qué? Primero, porque de la mano de Lelia González y de Eduard Gleason y de Odrilor es posible establecer ciertos criterios de vincularidad o de conexión a través de los URES precisamente ligado a la idea de Améfrica Ladina, que es un concepto central para comprender cómo el sistema moderno colonial de género, que inicia con lo que se conoce, entre comillas, con el descubrimiento de América, en realidad, encubrimiento de América, porque América ya no fue descubierta, ¿no? Pero sí lo que se precisa es la primera conformación de ese sistema mundo capitalista, moderno, colonial de género. Las primeras tráficos, ¿no?, de personas esclavizadas desde África hacia el Caribe, a las plantaciones, pasando por las puertas de no retorno desde Górez Senegal hacia el Caribe, está vinculando ambos continentes, ¿no? Entonces hay una triangulación que es interesante, ¿no? En esa triangulación de África, Europa y Améfrica Ladina es donde se sitúan esas experiencias que para mí son bien interesantes porque nos hablan de las primeras resistencias que suceden en los territorios contra ese sistema, ¿no? Son luchas antisistémicas, ¿no? Son, sin dudas, la Revolución de Haití, ¿no?, la colonia más rica de la Francia, contemporánea a la Revolución Francesa, donde allí se plasman la posibilidad de exigir los mismos derechos de la madre patria, ¿no? Y además la que, de algún modo, va a inaugurar el ciclo que desencadena en las independencias de las colonias, de las metrópolis, ¿no? Creo que el Caribe concentra en ese sentido un territorio insular, archipelar, de mar abierto, ¿no? Un laberíntico mar caribeño donde comienzan las resistencias realmente que han dejado huellas muy importantes en la historia de nuestros continentes, ¿no? Entonces, ¿de qué forma crees que el arte nos ayuda a identificar los límites del espacio académico? Y tal vez para profundizar un poco, ¿qué tipo de cosas crees vos que logramos discernir, comprender o incluso activar al momento de combinar estos tres ámbitos, arte, academia y activismo? La academia reproduce el eurocentrismo en las formas de lecturas de los textos, en la forma de colonización del espacio. Hay una reproducción de esa colonialidad del saber, del poder y del género que hace que necesitemos ciertos intersticios desde los cuales podamos de algún modo, Spivak lo llamaba como, de algún modo, sabotear esa máquina de enseñar, ¿no? Y creo que lo que hace el artivismo es justamente eso, es interpelar fuertemente la racialización de los cuerpos dentro de la academia, la sexualización de los cuerpos, la exclusión de determinados cuerpos, ¿no? Dentro de las universidades. Y el artivismo es el discurso que viene a confrontar esa sedimentación o burocratización incluso de las universidades, ¿no? Entonces creo que lo que sacude de algún modo las formas hegemónicas son las movilizaciones que se dan por medio de los estudiantes, de los más jóvenes, seguramente siempre, que van a perforar ciertos muros simbólicos o fronteras materiales dentro de las universidades y lo que se da, al menos en Argentina, es que se comienza desde el Ni Una Menos, sobre todo a esta parte, se comenzó a expandir esos límites, a perforar esos muros y a exigir derechos que no existían, ¿no? Entonces creo que el artivismo es ello porque toda movilización está vinculada necesariamente a la expresión artística, ¿no? A la expresión corporal, a las performances, ¿no? Y ese lenguaje es un lenguaje que no existía, o sea, con tanta fuerza como hoy, adentro de las instituciones, ¿no? Para mí es un lenguaje bien interesante, ¿no? Para romper esos muros o esas fronteras, ¿no? Y vos, Karina, en tu experiencia personal, ¿ya encontraste alguna vez muros de ese tipo o has enfrentado dificultades siendo artivista y académica? Sí, por supuesto. En primer lugar porque lo que cuando yo estudiaba, fundamentalmente en los años 90, ¿no? La identidad feminista de una profesora siempre estaba bajo sospecha. Es decir, creo que hoy no es así, pero sí lo era en esos años, ¿no? Porque la teoría feminista ha brindado grandes contribuciones a la teoría social, sin embargo siempre fue minorizada o subordinada, ¿no? Subalternizada, en realidad, dentro de las currículas de la academia, ¿no? Pero creo que allí lo que era interesante era el vínculo con las estudiantes más jóvenes, ¿no? Entonces cuando una profesora o un profesor siente que ese vínculo, ¿no? Es percibido y es interpelado por los jóvenes y las jóvenes, uno siente que ese camino es el correcto, ¿no? Que estamos haciendo el camino correcto. Y por otro lado, una profesora que se identifique con estos movimientos feministas, antirracistas, no puede ser estrictamente una académica en la Torre de Marfil, o sea, realmente eso es importante porque ahí hay una identidad híbrida, ¿no? Lo que conocemos como académicas activistas, ¿no? Es inescindible si uno quiere contribuir a una sociedad sin racismo, sin violencias de género, que la permanencia de los cuerpos y las luchas que se libran dentro de las instituciones académicas también se libren en las calles. Entonces hay como pasos comunicantes que son realmente los que posibilitan esa transferencia, ¿no? Pasando al contexto de nuestro proyecto sobre jerarquías postcoloniales en el campo de paz y conflicto, ¿de qué manera puede contribuir el activismo al tejido colectivo de ideas y acciones para la paz? Creo que cuando uno intenta al menos trabajar con violencias, ya sea feminicidios, genocidios, masacres, uno encuentra que hay una producción desde la investigación de conocimiento que permite visibilizar lo que está sucediendo en diferentes sitios del mundo, ¿no? Es decir, siempre hay una ficción de paz. La paz está en los cementerios. No existe una paz en el sentido idílico, ¿no? Digo, el mundo se mueve a través de los conflictos, ¿no? Y creo que el activismo lo que logra es hacer visible desde otros lenguajes, desde otros lenguajes que incluso pueden ser fugazes. Una performance puede tener una temporalidad fugaz, pero sin dudas haber transformado subjetivamente a quien esté observando esa performance, ¿no? Entonces creo que ese momento de captación, ¿no? De la fugacidad en la permanencia en el tiempo es lo que nos va realmente a transformar porque sabemos que el discurso académico es un discurso que se maneja en guetos, ¿no? La academia suele tener y sigue teniendo no solo una colonización discursiva, sino también un lenguaje técnico. Pero uno piensa, ¿no? O una piensa que escribe un libro y que cualquier persona puede leerse el libro y puede comprenderlo, y no es así. Entonces ese es un problema real cuando uno piensa una academia transformadora porque en realidad cuando uno escribe está vinculando la creación propia con el sentimiento, pero a su vez con la posibilidad de circulación de ese saber. Si uno queda entrampado en un lenguaje técnico, en un lenguaje muy científico, no está logrando romper esa barrera, ¿no? Esa frontera entre la academia y el supuesto afuera de la academia. Entonces así hay un problema. Y en parte eso se dirime con una forma de lo que se conocería como divulgación o difusión de conocimientos, pero creo que está mucho más ligado a la idea de ecología de saberes, que trae las epistemologías del sur, a las traducciones de esos saberes, porque nosotros nos movemos entre mundos. O sea, la traducción para mí es muy importante, realmente es muy valiosa, porque nos permite recrear lo que ya ha sido dicho y no dejar un sedimento de ellos, sino sube a reactivación. Como decía Husserl, ¿no? Para mí fue muy importante ver a Husserl en la Universidad de Friburgo, allí como una memoria, porque a mí me hizo pensar mucho en el concepto de reactivación, que en realidad si no, quedaría solo en un dispositivo de reproducción. Y lo que intentamos es justamente quebrar ese dispositivo para activar, ¿no? Pensar las performance es pensar en esa activación y luego en una reactivación constante, ¿no? Tal vez a manera de reflexión final, y más allá del campo de los estudios de paz y conflicto, ¿qué rol puede tener el activismo al momento de identificar y confrontar las jerarquías epistémicas prevalentes en las ciencias sociales? Es otra epistemología. En realidad, cuando hablamos de arte, no estamos hablando de una historia del arte, sino estamos hablando de una forma epistemológica de conocer, ¿no? Y en esa forma de conocer, el activismo nos ayuda a comprender que las lentes, ¿no? Por las cuales hemos aprendido a investigar, son lentes occidentales, ¿no? Hay una gran feminista que se llama Saba Mahmoud, que lamentablemente hemos perdido hace tiempo, hace un tiempo, que tiene un texto maravilloso donde ella enseña y nos ha enseñado mucho acerca de lo que significa el poder y la resistencia a través de la etnografía de un movimiento de las mezquitas de las mujeres en Egipto, ¿no? Y esa etnografía que ella contempla en la posibilidad de que las mujeres entiendan un valor como la paciencia, que para Occidente no sería un valor de agencia, sí lo es. Entonces, allí ella lo que muestra es cómo, en realidad, Foucault ha distorsionado de algún modo la noción de agencia que nosotros tenemos para movilizar saberes cuando trabajamos con comunidades no occidentales o comunidades indígenas o comunidades en África o en otras regiones, ¿no? Y creo que eso es bien interesante porque ahí está plasmándose otras posibilidades, otros pluriversos, ¿no? Es decir, frente al aniquilamiento que el capitalismo cognitivo intenta monopolizar también acerca de una monocultura, un monolingüismo, un mundo único y uno, la capacidad de abrir esos horizontes hacia pluriversos es realmente lo que hace posible el artivismo, ¿no? Creo que es una confrontación constante a un mundo que necesita dejarse interpelar, ¿no? Sobre todo el mundo académico que es el gran productor de conocimiento, ¿no? Perfecto, con eso cerramos el... ¿Sí? Perfecto, con eso cerramos el... Gracias por ver el video.